Estamos frente a frente y tu voz no importa más Tus brazos solo deben atraparme En este juego ya no queda nada que perder Los cómplices de un crimen sin castigo Seré el veneno, tu la medicina Seré tu héroe y tu minoridad Sejan mis lágrimas y vamos a jugar A volar a ningún lugar Mañana el vacío va a encontrarme otra vez Pero hoy me llevarás no importa dónde Así que ven acércate y cumple tu papel Y dice que eres legal de esta noche Seré el veneno, tu la medicina Seré tu héroe y tu minoridad Sejan mis lágrimas y vamos a jugar A volar a ningún lugar A volar a ningún lugar A volar a ningún lugar Seré el veneno, tu la medicina Seré tu héroe y tu minoridad Sejan mis lágrimas y vamos a jugar Y a nunca regresar Y a nunca regresar Llévame a olvidar A volar a ningún lugar 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 Gracias por ver el video.